Todos estamos seriamente sentados frente a frente no sé quién tendrá razón Somos hombres enfrentados y de su amor estamos esperando la elección Muy pronto se sabrá aquel que ganará que al trato de fingir más la impaciencia debo reprimir Uno de los dos ha de perder, uno de los dos ha de perder Adiós amigos, sufriremos uno de los dos Si soy tal vez quien pierda y tú quien ella quiera, por paz A ti conozco las mentiras que a ella le decías al saber que a mí me dio Su amor y su alegría, aunque yo no sabía que fue a mí quien eligió Jugasteis con el fuego, haciendo bien tu juego Muy pronto se sabrá quién es el que se tiene que marchar Uno de los dos ha de perder, uno de los dos ha de perder Adiós amigos, sufriremos uno de los dos Si soy tal vez quien pierda y tú quien ella quiera, por paz Adiós amigos, sufriremos uno de los dos Adiós amigos, sufriremos uno de los dos When you gotta go, you gotta go When you gotta go, you gotta go Adiós amigos